Un poco lo que digo, lo que decimos siempre, ¿no? Tratamos de transformar un poco el dolor y ver qué es lo que se puede hacer dentro de generar alguna actividad. Siempre decimos por flor y en realidad principalmente también por las chicas que están en la lucha. Y la actividad que surge por estos seis meses es una obra de teatro, en realidad es un monólogo, es una chica y Solina es la protagonista. Y Solina es una mujer que vive situaciones de violencia y de abuso desde su infancia y, bueno, un poco la descripción de una vida de sinsabores, donde el Estado está ausente, la policía, la sociedad. Entonces, bueno, refleja mucho la realidad de muchas personas. Es una obra breve y lo importante del evento es que después de la obra se genera un debate, sería un teatro-debate, donde la gente participa, puede también contar alguna experiencia, hacer alguna pregunta. El domingo 11, ya que, bueno, no pudimos coincidir para el lunes 12, que es donde se cumplen los seis meses, en Los Molinos, en San Jorge, nos pareció importante hacer una actividad en San Jorge y va a ser en la Sala de Los Molinos a las 19.30 horas. Las reservas, la entrada es libre y gratuita, aclaramos que va a haber una urna para colaboración, para los artistas, en el ingreso de la sala. Los cupos son limitados, entonces pedimos que publicamos mi número de teléfono, que después, bueno, te lo dejo a Cristian para que lo puedas pasar, y, bueno, que se comuniquen conmigo para hacer las reservas. Y seis meses, sí, seis meses, como que decimos seis meses, ¿no? Cada mes que pasa es mucho, nos parece mentira, la verdad que siempre hay gente que nos pregunta cómo estamos, cómo está la familia, cómo está mi mamá. La realidad es que hay días mejores que otros, hay tardes o a veces, qué sé yo, en lo personal te puedo decir que uno está de pie y seguimos adelante, y cada uno estamos atravesados por el dolor. Hay momentos que uno lo puede manifestar y otros que no, y, bueno, a veces pasa particularmente que escuchas una canción y me largo llorar, o, no sé, acomodo una prenda de las nenas o una ropita que Flor se la ponía a Frida, porque, bueno, también es la ausencia de Flor, el modo, extrañarla siempre, y, como dice mi mamá, estamos en una etapa que es la primera vez de todo, el primer cumpleaños de cada uno sin ella, las primeras fiestas, la primer Pascua, entonces es duro y es difícil y uno extraña más, porque son momentos de reunión familiar, estamos todos juntos, estamos unidos, estamos acompañados, como decimos siempre, que eso es súper importante para nosotros, pero, bueno, vamos pasando por diferentes estados. Sí tenemos claro que hay que seguir, hoy Flor no está y nada nos la va a devolver, pero sabemos que hay muchas personas, muchas mujeres que están en la lucha y, bueno, nosotros realmente nos sentimos comprometidos en eso. Sí, lo que venimos repitiendo siempre, 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 es que, bueno, que si alguien tiene alguna información, que se acerque a la familia, que nos cuente, o de manera anónima, que es muy importante, confiamos en la investigación, se está haciendo todo lo que se tiene que hacer y, bueno, como digo siempre, también nos presionamos para que eso suceda. Obviamente, también creemos que en esta altura hay que buscar una nueva estrategia o presionar desde otro lugar, necesitamos respuestas y, bueno, también tenemos la esperanza de que alguien pueda hablar, de que alguien pueda decir algo, alguien que esté atravesando una situación de violencia o que esté con mucho miedo. Bueno, no sé, estamos para brindarles apoyo, contención, anonimato, si es necesario, esa protección que esta persona necesite para poder sentirse segura, para poder compartir algo que para nosotros realmente es de suma, suma importancia. Gabriela, gracias como siempre. No, gracias a ustedes y gracias a Pellegrini, a toda la zona, siempre por participar, por compartir, por compartir, bueno, todo lo que vamos haciendo, por compartir en las redes, que aprovecho para mencionarlas, Justicia por Florencia Gómez, también desde ahí pueden acercarnos a algún mensaje, es la página de la familia únicamente, así que, bueno, gracias. ¡Gracias!